Estoy aquí en un nuevo video de 737 mares, estoy en la fase que sigue y pues bueno, ahí no me contó el mapa, vamos a empezar Hola amigos, bienvenidos a las Islas Prohibidas Me llamo Yugamusa y, sí, este es mi imperio Una breve advertencia, los amigos están violando mi propiedad al 100% y odio tener que cumplir esta función, pero voy a tener que capturarlos No podría simplemente dejarnos ir, señor Yogur Máximo Bueno, digamos que estas tierras son super archi secretas Digamos que tenemos un tema con la llegada de gente extraña Así que les daré a mis guerrilleros Moga la orden de capturarlos y haré que los traigan a mí Escúchenme, sueno muy, los voy a atrapar Y ustedes suenan muy, no, por favor, déjanos ir Ah, como nos divertimos Así que, eh, ¿qué más? ¿qué más? Creo que eso es todo Nos vemos pronto Ay, espérame que eso de la app de Movisen Cerran Sí, estoy agustando con mi hermano Hmm, qué extrañamente placentera ¿Qué fue esa confrontación? Ok, y empezamos Zarpar Cuatro Cofre Bravo Evento 25 doblones, nada mal Cuatro Cuatro Nada Amuleto verde, defensa Tres ¿Qué tocó? A ver, volvemos ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Cuatro Visitamos la tienda Sí, visitamos A ver, estoy aquí con Beto Beto, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo la botella Sí, pociones Ok La suelda No No, no Te gastaría mucho No, también ¿Qué es la suelda? Te recomiendo El telescopio para Jeff Sí Sí Listo, adiós chat Bueno, los que van a Clarins ya saben a qué me refiero Chat así se llama el papá de Clarins O en este caso el señor de la tienda A ver, dos No saltear Tierra Tierra, la vista, avanza, tres casilleras Una carta de movimiento que me podría servir Tres Saltear Uh, recompensas, diez de experiencia Para cada quien, ¿verdad? Sí Que Clarins ya casi me sube de nivel Una victoria más y me sube, ¿eh? Nada Te mueves al casillero de batalla más cercano Que ese se da allá adelante Justo pasando la tienda Ok Te tapaste con un barco maldito Tendrás que pelear con piratas fantanos Usa este amuleto verde defensa Que envía un esqueleto lejos Según eso La canción de fondo Ah, sí, miren Lo mató a inicio de partida La canción de fondo Disculpen A ver, sumo A ver, distrae a alguien Y fuego Ok, vamos a volver a girar Y... Uh, primer golpe crítico Mira, partido con dados Espadas El primer ataque es crítico ¿Cómo? O sea, el primer ataque es crítico Si este ataque de Jeff de la pistola Baja tres de vida Ahora va a bajar siete ¡Órale! ¡Qué feo! A ver cuánto baja doce ¡Oh my God! A ver Y ahora Jeff ¡Uh, el estratega me llamaba! No, no sé ni lo que dice Pero... Ya me entienden A ver, ¿quién lo entienden? Que se sana, tío Y el otro también Vamos allá Nada Cinco Pero los dos Siete A ver Pues toma, mejor Voy a sanar a otra persona Y terminamos turno Todos los que estén en la hilera del zumo Mueren Tan solo Tan solo observen Observen cómo va A pillar zumo Miren Primero lanzamos el cañón Ahora el tubón Y por último esto ¡Toda! Ay, ahora no lo mato Estamos en grave Estamos en peligro Pues a ver Sé que le van a atacar a zumo Es que lo sabía Y lo sano Pero qué lamentable Qué lamentable Pues toma Nosotros lo traemos acá Él no me preocupo No puede ser otra cosa más Que eso no Ha traído Se va a ir hacia la moneda Primer ataque crítico Y ya está Ya está más que muerto Bueno, eso espero Clarence Más dos de salud Jeff también está ahí a punto De subir a tope Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta luego